¿Se está comenzando a sumar gente? Hola a todos y a todas. Mi nombre es Daniel. Bien, el día de hoy vamos a hablar de las licenciaturas y carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Voy a sumar en unos segundos a Soledad, quien es profesora de la facultad, quien nos va a contar sobre ellas. ¿Ya? Voy de inmediato a sumarla. Ahí ya, está llegando. Hola Soledad. Hola, hola. Mucho gusto. Les cuento que Soledad en este momento está en Irlanda, así que allá son las 12 de la noche. Va a estar acá junto a todos y a todas para contarles sobre, les cuento, la licenciatura en Filosofía, licenciatura en Historia, Lingüística y Literatura, la licenciatura en Lingüística y Literatura Inglesa y también la carrera de Estudios Internacionales. Así que en los próximos segundos ya vamos a partir para que Soledad pueda comenzar a contarnos sobre estas licenciaturas y carreras. Mientras tanto, voy a desactivar los comentarios para escuchar a Soledad. Así que te dejo, Soledad, en este momento. Hola, hola a todos. Buenas noches aquí, buenas tardes allá. Qué alegría, qué alegría poder estar en esta instancia y presentarles esta facultad que yo tanto quiero. Yo soy profe en la facultad, soy profe de Lingüística, hago Lingüística Histórica, enseño en Literatura y Lingüística, también soy jefa de carrera y soy vice-directora de Investigación. Hago varias cosas y soy exalumna de ahí. Oye, claro, y partimos, mira, muy rápido porque la idea es presentarles las carreras para luego, después ustedes, hacernos preguntas por si tienen algunas dudas. Nosotros estamos en el Campus Juan Gómez Milla, que es un campus enorme. Hay varias facultades allí. Y ahí tenemos nuestra facultad nueva. Desde el verano estamos con una facultad nueva, un edificio precioso, enorme. Así que, nada, ahí para ir abriéndoles el apetito, ¿no? Entonces, les voy a hablar de las cinco licenciaturas que tenemos. Tenemos cinco licenciaturas. Acá tengo un torpedo porque podemos hablar, yo puedo hablar un día completo de cada carrera y nos va a faltar tiempo. En España le dicen a los torpedos chuleta, no sé por qué. Entonces, acá tengo chuleta al lado. Bueno, partimos con la licenciatura en Historia. Bueno, ¿de qué se trata esta licenciatura? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la orientación de esta licenciatura? Está orientada a todos aquellos estudiantes que estén interesados en la historia mundial y en la historia de América, sobre todo. Pero, todo el tiempo, centrándose en la conexión con fenómenos de la historia y de la actualidad chilena. Las áreas que uno estudia cuando entra a estudiar Historia. Historia de Europa, obviamente. Historia de América. Historia de Chile. Matrimonio y memoria. Y etno-historia. Súper entretenido realmente. Sí, súper. ¿Cuál es el sello de la carrera? Porque, claro, esa es la idea también, que uno entra a estudiarse en forma, pero también que haya un sello, una característica de ser estudiante de Historia de la Chile. Los estudiantes se caracterizan por su espíritu crítico con la realidad presente. Y eso se basa siempre en el sólido conocimiento que tienen en la historiografía. Doy fe, ¿eh? Tengo colegas, tengo amigos, ¿no? Y son muy críticos. Y eso es súper bueno. Es sano. Es sano ser crítico con la realidad. Otro aspecto importante que tiene que tener una carrera de la Chile, sobre todo estas carreras de humanidades, es el aporte que le podamos dar a la sociedad. Entonces, ¿qué aporte le da a un historiador a la sociedad? Primero, un claro compromiso con todas las desigualdades sociales y en la lucha contra estas a través de todas las herramientas que nos puedan aportar las humanidades. Porque ese también es el sello de la facultad. Es una facultad de humanidades, es una facultad de educación. Ustedes van a hablar de la educación más adelante. Yo ahora me voy a centrar en las humanidades. Pero ese es el sello de todas estas licenciaturas. Entonces, hay creación intelectual, pedagogía y vinculación con el medio. O sea, siempre este compromiso social enorme que es tan necesario. Ustedes lo saben. ¿Cuál es el enfoque de la malla curricular? Bueno, luego ustedes se pueden meter al link de la página. Nosotros tenemos una página de la facultad. Ahí pueden conocer la malla, qué ramos van a tener primer semestre, segundo semestre. Pero, grosso modo, es investigación por un lado y por otro lado formar para la docencia. Esas son las características. ¿Qué salidas profesionales? Porque esto es súper importante. Bueno, si estudio, licenciatura en historia, ¿para qué voy? Bueno, ustedes saben que la licenciatura es una formación base de cuatro años que te da una serie de herramientas. Pero, obviamente, en cuatro años, aunque puede parecer mucho tiempo, uno no lo aprende todo en cuatro años. Entonces, ¿qué pasa? Estos cuatro años nos ayudan para después hacer, por ejemplo, pedagogía. Así que quiero ser profe. ¿No? Pero también puedo vincularme con la comunidad. ¿Cómo? A través de periodismo cultural, a través de divulgación, a través de la gestión de archivos comunitarios, asesorías. También la gestión cultural, trabajar en museos, en archivos, en bibliotecas, en programas de patrimonio cultural, por ejemplo, en gestión de patrimonio. Y, por otro lado, si es que me interesa la vida académica, ser profe, también puedo, después de hacer esta licenciatura, hacer un máster, posteriormente un doctorado. O sea, realmente las salidas son muchas. Eso sería historia. Historia. Sí. Ahora vamos con filosofía. Filosofía. ¿Cuál es el interés del estudiante que entra a estudiar filosofía? Primero, reflexionar en torno a estos grandes problemas que hay en torno a los seres humanos y su entorno, su contexto. Pero, fíjense ustedes, ya definir lo que es filosofía ya es un problema filosófico y va a ser un tema de estudio y de reflexión a lo largo de toda la carrera. Díganme que no es lindo, ¿no? Perdonen la palabra, pero a mí me encanta. Bueno, me encanta todo. Yo me defino como una humanista ahí extrema, ¿no? Estudié ciertas cosas, pero estoy siempre estudiando de todo. De todo un poco, claro. Sí. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la disciplina? Bueno, la filosofía en su historia, o sea, la historia de la filosofía que es maravillosa. Una cosa ya más científica, lógica, epistemología. Por otro lado, ética. Filosofía política, que es una maravilla y que se necesita tanto. En Chile, la filosofía política, por otro lado, la metafísica y por otro lado, la estética. Vean ustedes qué variado. Es un campo enorme. Ahora, ¿cuál es el sello del que estudia filosofía en la Chile? El filósofo que estudia en la Chile tiene un compromiso con la visión pluralista de la filosofía. Y vean ustedes, lo que acabo de enumerar va de la mano con esta visión pluralista, ¿no? Muy amplia. Y que destaca el esfuerzo por cultivar la filosofía en distintas áreas, con distintos enfoques. Es decir, una visión súper amplia, ¿no? Esto quizás pueda parecer abstracto hablándolo, pero a los que les gusta la filosofía pueden ir de ahí aplicándolo. O sea, a veces hay enfoques más metafísicos, hay enfoques más epistemológicos, más lógicos, más históricos. Acá es muy amplio. ¿Cuál es el enfoque de la malla de filosofía? Entregar una formación para que se manejen todos los conceptos básicos, todos los lenguajes específicos y todos los métodos. Bueno, no todos los más importantes, sino no terminamos nunca. Nunca. Más relevantes en torno a la disciplina, que es la filosofía. Y esto, con esta base, esta doble base, esto lo van a ir viendo con todas las licenciaturas. O dedicarse a la pedagogía posteriormente, o dedicarse a los estudios de posgrado, máster y doctorado. ¿Cuál es el aporte de un filósofo de la Chile a la sociedad? Bueno, si ustedes lo piensan, la filosofía juega un papel súper importante en la creación de teorías, en la explicación de teorías, en la difusión de teorías y de conceptos, ¿no? En torno a la condición humana y su relación con el entorno. La idea es que esos conceptos vayan bajando y que tengan que ver, por ejemplo, con cosas como la educación, la política, la ética, ¿no? La moral. Es súper interesante. Y no es que lo diga yo, que trabaja ahí, ¿no? Pero es súper interesante. ¿Cuál es el enfoque de la malla curricular de filosofía? Es un currículo semiflexible. Ustedes van a tener una primera fase de una formación base con todo lo que les acabo de comentar y una segunda parte en donde ustedes se van a ir especializando en lo que les interesa. Quizás les guste más la metafísica, quizás les guste más la lógica, la epistemología, quizás les guste más la filosofía política, ¿no? Entonces ahí se van especializando. ¿Cuál es el campo laboral de un licenciado en filosofía con estas características? Puedes ser profe. Enseñanza media, eso es súper importante. Necesitamos, hoy más que nunca, profes de filosofía en Chile. Es súper importante. Y por otro lado, se pueden ir por el campo de la especialización y del posgrado. Pero luego, no sé, la vida te da muchas, muchísimas alternativas y muchas puertas. Esta es la base. Si es que te interesa la filosofía y quieres estudiar la filosofía. ¿Con qué seguimos? Ah, seguimos con nuestro hermano menor. No hermano menor por ser el más pequeñito, sino porque es el más nuevo. Es una carrera nueva que tenemos del 2018. Es nuestra nueva licenciatura en estudios internacionales. Esta a mí me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque es súper interdisciplinar, ¿no? Y cuál es la idea, cuál es la idea de estudiar una licenciatura de este tipo. Es comprender el mundo, comprender la realidad desde múltiples perspectivas. Aprovechando muchos conocimientos y muchos marcos teóricos. Me explico. ¿Cuál es el área de estudio de esta disciplina? Relaciones internacionales, ciencia política, economía internacional, derecho internacional, historia y filosofía. No me van a decir, qué interesante. Y aparte de eso, lenguas. Porque un licenciado en estudios internacionales tiene que manejar muy bien dos lenguas, partiendo por el inglés. Entonces, hay muchísimo inglés en esta carrera. Maravilloso. ¿Cuáles son las características o el sello de esta carrera? Primero, formar profesionales que atiendan problemas internacionales relacionados con el medio. Vean ustedes que eso, con esta era de la globalización, y en este momento que nos estamos relacionando tanto, es tan importante. Daniel lo sabe, porque Daniel está más o menos ahí formado en algo afín. Otra subdisciplina es que hay que conocer política comparada, derecho internacional, relaciones internacionales, y economía para entender todo este tipo de aspectos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Formar profesionales con una visión interdisciplinaria, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan adaptarse a problemas que vayan apareciendo, nuevas emergencias, ¿no? ¿Cuál es la idea de un licenciado en estudios internacionales? Evaluar riesgos y amenazas en el entorno internacional. Díganme ustedes que no es algo tan urgente y tan necesario. Fundamental. Es súper importante, por eso apareció esta carrera. Es más larga que el resto de las licenciaturas. El resto de las licenciaturas son cuatro años, esta es la única que son cinco años. Pero se pasan volando por todo lo que hay que estudiar, y todo lo que hay que estudiar tan interesante. Hay que manejar el inglés de una manera súper práctica, así que hay muchas horas de inglés. Y hay que manejar una serie de herramientas para la investigación cualitativa y cuantitativa, además de métodos para evaluar proyectos. O sea, es un mundo. ¿Cuál es el aporte de una licenciatura como esta? Responde a la necesidad del país en este momento de contar con profesionales que contribuyan a proyectos de internacionalización. Eso es lo que estamos necesitando en Chile. Son estas carreras emergentes. Como también el desarrollo de una comunidad que conozca todo lo que tenga que ver con estudios internacionales. El enfoque de la malla. Bueno, como les decía, cinco años, entonces el estudiante recibe esta formación interdisciplinar, como les comentaba. Y las clases se editan tanto en la Facultad de Filosofía y Humanidades como en el IEI. Instituto de Estudios Internacionales. Exactamente. O sea, tienen ahí que estar moviéndose. Y eso va a ser más gente de Nivao. Para conocer Santiago. Sí, conocer Santiago, que es tan importante. Salidas laborales. Análisis y gestión internacional. Capacidad, por ejemplo, de poder analizar acontecimientos y problemas internacionales. Sintetizar y elaborar propuestas para tomar decisiones. Participación en el diseño y implementación de políticas, estrategias, instrumentos vinculados a asuntos internacionales. Trabajar en ONGs, en organismos internacionales, en el Estado, en el sector privado. Vean ustedes qué amplio. Ahora pasamos a la carrera que yo coordino. La licenciatura en lingüística y en literatura. ¿Qué es lo que yo estudié? Estudié las dos cosas, me formé en las dos cosas. ¿Cuáles son las características de esta licenciatura? Justamente, o formar a lingüistas, con especial énfasis, obviamente, en la lengua española, porque es nuestra lengua, o formar especialistas en literatura, especialmente en la literatura escrita, aunque en el último tiempo han aparecido cursos sobre literatura oral, y eso a mí me tiene muy contenta. Entonces, hay dos menciones. Entras a estudiar esto y te especializas o en lingüística o en literatura. Entonces, las áreas de estudio de esta disciplina, como es tan variada, hay muchas áreas de estudio. En la lingüística, por ejemplo, fonología, gramática, sociolingüística, pragmática, semántica, lingüística general, etnolingüística, historia de la lengua española, que es la que enseño yo, dialectología, latín, también hay que estudiar lenguas modernas, ¿no? Ustedes eligen una y hacen tres cursos de lenguas modernas fuera del latín. Y por otro lado, literatura. Literatura general, antigua, moderna, contemporánea, colonial, chilena, latinoamericana, española, teoría literaria. Características y el sello de esta carrera en la Chile, o sea, del que estudia esta carrera en la Chile, tiene que ser justamente alguien con una capacidad de reflexión crítica enorme. Eso es lo que buscamos nosotros y que pueda analizar los fenómenos del lenguaje y de la literatura entendida en su amplio sentido de una manera crítica. ¿Cuál es el aporte de alguien que estudia esta carrera en la sociedad? Un egresado de lingüística y de literatura está capacitado para tener un rol activo en la sociedad sustentando valores como el pluralismo, la tolerancia, la inclusión, el compromiso ciudadano, la actitud crítica y reflexiva en torno a su realidad. Bueno, esto en todas las carreras, en la nuestra lo hiciste, porque claro, hay que leer mucho, cuando lees mucho se te abren mundos, muchísimos mundos. Entonces, esa es la idea. Característica, entonces, esas de la malla curricular, hay una primera etapa, un ciclo inicial, general, donde tienes tantos cursos de lingüística como de literatura y ya luego una segunda fase de especialización. Los que quieren especializarse en lingüística tienen cursos de lingüística y los que quieren especializarse en literatura toman cursos de literatura. Una maravilla, muy entretenido. ¿Cuál es el campo laboral? Así como historia y así como filosofía, hay una gran división y es la división de formarse como profe de lenguaje más adelante, que también necesitamos muchísimos profes de lenguaje y profes de lenguaje con este sello y con esta visión y con este pluralismo y esta tolerancia son, pero, muy valorados y muy necesitados en este momento en el país. Pero también te puedes dedicar a la vida académica, puedes hacer un máster, puedes hacer un doctorado, pero luego también hay otras instancias, por ejemplo, trabajar en editoriales, en medios de comunicación, o en revistas especializadas, ¿no? O sea, es un camino muy amplio. Y por último, les presento la licenciatura en lingüística y literaturas inglesas, ¿no? Ingles. Este también está en el departamento donde yo trabajo, que es el departamento de lingüística. Se centra, entonces, en aprender el inglés, ¿no? De una manera, ¿no? Total, imagínense, cuatro años estudiando inglés. Entonces, se desarrollan una serie de habilidades porque, ustedes saben, aprender una lengua es todo un mundo y no es de un día para otro. Es un proceso maravilloso donde se van abriendo puertas, se van abriendo mundos. Uno va desarrollando habilidades, la habilidad de oír, de entender, de hablar, de leer, de escribir, de exponer, de enseñar otra lengua. Entonces, ¿en qué se centra esta licenciatura? En desarrollar habilidades para el análisis lingüístico en todas sus dimensiones. Yo siempre digo que esta licenciatura es la que realmente forma a un lingüista de tomo y lomo desde el primer momento. Yo me formé como lingüista, pero en la otra licenciatura. Pero acá estás aprendiendo lengua desde un primer momento. Entonces, es meterte en el mundo de la lingüística. ¿Cuáles son las áreas de estudio cuando entras a estudiar esta carrera? Bueno, estudias lingüística aplicada, análisis del discurso, lingüística teórica, análisis sintáctico, análisis fonéticos. También tienes que escribir de manera ensayística, bueno, también pasan en la literatura y en la lingüística. Y también estudias literatura, literatura británica y literatura norteamericana. Características generales de esta licenciatura. Hay tres líneas formativas en las que tú te puedes especializar. Lengua y cultura inglesa, ¿no? Para ser un súper buen profe de inglés. Pero también te puedes formar como lingüista, ¿no? En lingüística general, especializándote en lengua inglesa y también te puedes especializar en literatura inglesa. Si es que te gusta la literatura inglesa. ¿Cuál es el aporte de una carrera como esta a la sociedad? Los estudiantes que realizan cursos de seminario exploran en profundidad áreas como el currículo de inglés a nivel nacional, es decir, estudiar críticamente cómo se enseña inglés en el país y cómo podemos aportar para enseñar mejor inglés, redactar textos escolares, ¿no? Para poder enseñar bien inglés, pero también otros tipos de reflexiones más críticos, como les digo, muy lingüística, ideología lingüística, evaluación de la competencia comunicativa, análisis del discurso, por ejemplo, en temas de género, es súper interesante. Campo laboral, fuera de ser profe de inglés o de dedicarte a la lingüística, ¿no? Y de formarte en un máster o en un doctorado o en una pedagogía, puedes ser asesor lingüístico en una empresa, puedes trabajar en instituciones educativas, puedes trabajar en el mundo de la traducción, entre otras cosas. Espero que no los haya mareado a tercero un minuto, porque le voy a hablar en tres minutos. Pero súper bien, a mí me clarificaste incluso muchas dudas que tenía sobre alguna licenciatura, así que muchas gracias. Ya abrísele en los comentarios, así que vamos a dar unos segundos para que las y los espectadores puedan comenzar a hacer sus preguntas. Mientras tanto, les recuerdo que la transmisión del día de hoy es de la Facultad de Filosofía y Humanidades y estamos hablando de la licenciatura en Filosofía, licenciatura en Historia y también las licenciaturas en Lingüística y Literatura y Lingüística y Literatura Inglesa, además de Estudios Internacionales. Así que cualquier pregunta que tengan respecto a estas licenciaturas está acá Soledad para poder responderlas. Justo ya están comenzando poco a poco a aparecer el agradecimiento, están muy contentos con tu palabra y contentas, así que ya van a comenzar poco a poco las preguntas. Quizá primero ya nos están haciendo una pregunta sobre Estudios Internacionales, si les puedes contar un poco más sobre esta licenciatura y carrera, cómo funciona en la Universidad de Chile Estudios Internacionales. ¿Cómo funciona? Como es una carrera nueva, empezó el 2018, estamos en este momento partiendo, partiendo con la carrera, como les comentaba, es una carrera muy interdisciplinaria porque toca muchísimas áreas de las humanidades, pero siempre nosotros pensamos, cuando pensamos en humanidades, pensamos en historia, pensamos en filosofía, pensamos en literatura, pero las humanidades son mucho más amplias, ¿no? Está el derecho, ¿no? Está la ciencia política, está justamente esta concepción de las relaciones internacionales, o sea, situarnos como país, como Chile, en el contexto, ¿no? Entonces, es una carrera con muchísimo estudio, muy variado, y como les comentaba, hay un especial énfasis también en el estudio de la lengua, sobre todo de la lengua inglesa, porque justamente es la lengua en este momento, queramos o no queramos, nos guste, no nos guste, es la lengua en este momento internacional, ¿no? En gran parte del mundo, bueno, en otras partes del mundo es el chino mandarín, en otras partes del mundo es el ruso, en otras partes del mundo es el árabe, ¿no? Pero en este momento para poder comunicarnos de una manera más concreta, hay que aprender muy bien el inglés, ¿no? Yo insisto, si les queda alguna duda, tenemos esta página de la facultad donde pueden incluso entrar en cada una de las asignaturas, pueden meterse bien ahí, reflexionar, luego hay un correo donde ustedes pueden escribirle al jefe de carrera, que es Eduardo, ¿no? que es el que puede conocer mejor algunas vicisitudes, algunos problemas, pero como les digo, como es una carrera nueva, todavía estamos ahí, estamos en el tercer año, recién, de los cinco años. Sí. En ese sentido, nosotros también tenemos en nuestro chat Futuro Mechón, que funciona de martes a viernes de 18 a 21 horas, estudiantes de la facultad de filosofía que también van a poder ir respondiendo preguntas más específicas respecto a estas carreras que estamos conversando ahora, como otras de la facultad y de la universidad. También ya andan comenzando a salir varias preguntas, algunas que voy a apoyar yo respecto, nos están preguntando sobre becas, les cuento que respecto a lo que es como financiamiento de arancel de carreras, vamos a hacer un live respecto a ello el 3 de septiembre, así que para que se puedan sumar en este mismo horario de las 19 a las 20 horas donde vamos a hablar todo lo que es becas de arancel sobre el FUAS, etcétera, para que se sumen. Así que ahora nos vamos centrando un poco en las preguntas que nos están haciendo, nos preguntan sobre los intercambios, si la facultad tiene convenios, si hay un estudiante se puede ir de intercambio en la facultad ya me imagino ya sea a otro país o en otra región del país. Claro que sí, o sea, te puedes ir a otro país y hay de alguna manera universidades hermanas, por decirlo, hay convenios con las universidades, entonces la idea es que te vayas por ejemplo en tercer o en cuarto año pensando en las carreras de cuatro años, las licenciaturas, te vayas en tu tercer año o en el primer semestre de tu cuarto año, hay una pequeña beca de ayuda porque es caro, es caro irse fuera, y la idea ahí es ver qué cursos puedes hacer, que se te convalidan, yo lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muchísimo porque siempre lo digo, viajando nos conocemos mejor y conocemos mejor nuestra realidad, estamos siempre viendo hoy esto en Chile, a veces hay cosas que nosotros ni siquiera valoramos que tenemos pero las valoramos viéndolas en otro lado o hay cosas que se pueden mejorar y lo hacemos en contacto con otras realidades y con otras culturas, lo mismo con las universidades, conocer otros enfoques teóricos, conocer otro tipo de maneras de enseñar, de aprender, aprender lenguas, en este momento, bueno, este año ha sido un año bastante accidentado pero tuvimos alumnos que se fueron, hubo una que se fue a Japón por ejemplo, muchos se van a México, se van a España, se van a Estados Unidos, también te puedes ir a Argentina, a Brasil, la posibilidad es muy amplia, dentro del país tendría que averiguarle, no estoy tan al tanto de si se puede hacer, pero debe existir algo similar pero lo voy a averiguar, no quiero meter la mano. De todo modo, la universidad ha ido junto con la universidad del consorcio de rectores han comenzado a hacer un programa de intercambio nacional así que a nivel como transversal de la universidad existe ya esta posibilidad así que probablemente una vez estén dentro de la universidad pueden también averiguar más en detalle las posibilidades que hay dentro del mismo país. Soledad también nos pregunta, hay varias preguntas en el ámbito de la licenciatura en lingüística y literatura inglesa. Nos preguntan primero si puedes diferenciar qué es lingüística y qué es literatura un poco más diferenciar qué es cada una de las menciones. Me imagino que también puedes hablar de la otra licenciatura en lingüística y literatura y también respecto a lingüística y literatura inglesa nos preguntan si los ramos son todos en inglés. Primero la diferencia entre lingüística y literatura es una pregunta súper buena de hecho cuando yo entré a estudiar a la carrera yo quería de hecho estudiar francés pero fue el último año que hubo francés y cerró y no pude entonces ahí me fui para la licenciatura pero de hecho a mí me gustaba tanto historia que sea estudio historia estudio filosofía estudio literatura o estudio teoría del arte y al final me quedé con literatura por diversas razones pero entré a estudiar literatura porque me gustaba mucho la poesía esa es la idea o sea en literatura te centras justamente en el fenómeno literario y en la concepción lo que es literatura cómo estudiar literatura cómo analizar literatura se lee muchísimo se lee narrativa se lee drama se lee mucho teatro se lee poesía y se lee también y se estudia teoría de la literatura ¿no? eso tanto para la literatura en lengua española como la literatura inglesa la literatura en lengua inglesa se centra en la tradición británica y norteamericana esa sería la especialidad eso por un lado pero yo estudiando literatura lo cuento con mi historia porque puede servir mucho para muchos de ustedes yo no tenía idea que existía la lingüística bueno en el colegio yo elegí el lectivo humanista en el lectivo humanista tenía mucha historia tenía mucha filosofía tenía mucha literatura y tenía gramática me acuerdo tuve mucha morfosintaxis que entre que la amaba y no la amaba bueno entro a estudiar la carrera entro a estudiar literatura y empiezo a tener cursos de fonología mucha gramática historia de la lingüística es decir estudiar la lengua como objeto en sí estudiar la lengua y sus sonidos estudiar la lengua y su estructura estudiar la lengua y su orden estudiar la lengua y su significado estudiar la lengua y su historia ¿de dónde viene la lengua? ¿cuál es la etimología de tal palabra? así como otro tipo de reflexiones las condiciones psicológicas de la lengua las condiciones culturales de la lengua es todo un mundo que se abre tanto que yo me enamoré tuve que hacer la otra especialidad de lingüística y terminé siendo profe de lingüística que es mi especialidad entonces esa es la idea tanto para para hispánica como para inglesa ¿no? entonces cuando entras a inglesa claro te centras en la lengua en sí pero justamente para estudiar inglesa la lengua inglesa estudias también mucha reflexión de tu propia lengua ¿no? es muy común cuando que pase eso vas reflexionando por ejemplo ¿hay subjuntivo en inglés? ah no pero hay unos modos ¿no? ¿qué pasa con las proposiciones? uno siempre está comparando los sistemas lingüísticos cuando está estudiando una lengua luego las clases de inglés en inglés claro en un primer momento puede resultar un poco problemático ¿no? pero es la mejor manera de aprender una lengua se los digo yo me acuerdo que hace años atrás yo me fui a estudiar latín a Roma y las clases eran en latín y te hablaban en latín y tú tenías que hablar latín estaba prohibido hablar otra lengua que no fuera latín y al principio no era y poco a poco te vas soltando te vas soltando esa es la idea soltarse en Chile tenemos un problema como somos tan monolingües estamos todo el tiempo hablando nuestra propia lengua que es maravillosa no tenemos la oportunidad de tener contactos con otras lenguas lamentablemente entonces nos cuesta soltarnos ese es el problema claro también es la misma pregunta pero de estudios internacionales si tienen que saber inglés de base o si se aprende en la carrera o son todos los ramos en inglés ¿cómo funciona ahí? no pero eso tanto en inglesa como en estudios internacionales se subentiende que muchos de ustedes no tienen un buen inglés de base y es lo justo o sea no tenemos que entrar a la universidad sabiendo inglés o manejando inglés muchas veces uno no o sea ¿por qué? ¿no? o muchas veces no tenemos una buena base de inglés desde el colegio entonces se entiende eso y se ayuda y se apoya y se forma ¿no? hay muchas maneras de ayudar y de apoyar hay ayudantías especiales donde te dan soporte hay dos tipos de ayudantías muy interesantes que son las TIP y las leas que son justamente de apoyo si tienes algún tipo de problema que no puedes entender bien que te cuesta leer que no tienes herramientas para estudiar que te cuesta escribir que te cuesta redactar un ensayo hay ayudantes para ayudarte perfecto muchas gracias nos estaban preguntando sobre pedagogías bueno les cuento que nosotros el día 1 de octubre vamos a tener un live especial de pedagogías y les vamos a poder contar en más detalle todo este proceso de carreras de la pedagogía en la Universidad de Chile y también sobre cómo un estudiante que estudió una licenciatura en la Universidad de Chile puede luego pasar a estudiar al departamento de estudios pedagógicos de la universidad para sacar la pedagogía de todos modos ahí veo que un egresado o egresada de la facultad está contando un poco sobre cómo funciona el programa del departamento de estudios pedagógicos de la universidad así que muchas gracias lo he estado leyendo así que gracias por su apoyo en la actividad nos preguntan también nuevamente un poco sobre el campo laboral si puedes hablar un poco del campo laboral nuevamente de la licenciatura en filosofía en este caso en específico de la licenciatura en filosofía campo laboral la primera instancia que yo recomiendo mucho como les comentaba en la presentación es por un lado la pedagogía o sea haces la licenciatura y después te especializas con la pedagogía un año y medio en la Chile un año en otros en otros institutos en otras instancias para ser profe de filosofía en colegio en el liceo se necesita muchísimo por otro lado te puedes especializar desde un punto de vista académico ¿no? y dedicarte al al trabajo académico y la manera de hacerlo es justamente haciendo la el máster y la y el doctorado ¿no? eso serían las grandes instancias las grandes salidas laborales ¿no? más que otro tipo de de instancias estoy pensando yo cuando yo estudié literatura mis amigos que estudiaban filosofía justamente la mayoría se ha dedicado a ser profesor de filosofía en colegio muchísimos profes de filosofía a veces uno dice bueno bueno instancias donde puedan enseñar filosofía como les comentaba está la filosofía política está la filosofía del derecho hay muchas instancias donde uno puede desarrollar la filosofía o lo puedes ir complementando con otras instancias la otra vez te cuento estaba leyendo sobre el campo de la filosofía a nivel de ética y lo relacionaba a una persona que trabajaba en ética robótica eso me llamó mucho la atención porque es como a través como hacemos que los robots una vez que ya avance mucho la inteligencia artificial tienen también ética ponerle marcos como morales humanos es muy interesante son campos nuevos que se están creando exacto exacto esa es la cosa se van armando nuevas instancias para poder reflexionar para poder trabajar para poder implicarse así es nos preguntan sobre un rumor que había de que en los colegios ya no iba a haber filosofía entonces una persona que estaba muy interesada en estudiar la licenciatura le daba un poco de miedo a hacerlo por este rumor no sé si podemos confirmar que esto no es así volvió la filosofía en un momento no sé en un momento estuvo de retirar y estábamos de muerte ¿qué va a pasar? y volvió a tal punto les cuento tengo una amiga que trabaja en el ministerio ya no trabaja pero trabajó en el ministerio de educación hasta el verano yo me decía Sole están los profes de lenguaje haciendo filosofía porque no hay profes de filosofía necesitamos profes de filosofía no está se necesita muchísimo muchísimo yo creo que en estos nuevos tiempos con todas las reflexiones y con todos los cambios críticos y con toda esta esta suerte de revolución que tenemos social ¿no? en donde hay hay tantas instancias que son tan importantes y que han despertado la idea de Chile despertó obviamente que una serie de aspectos que tienen que ver con la filosofía tienen que estar y tienen que volver y tienen que instalarse para una formación integral super nos preguntan si se pueden eximir de los ramos de inglés me imagino que esto es específicamente en las licenciaturas de lingüística en literatura inglesa y estudios internacionales no sé si sabes de ello hay hay una prueba de nivelación puede ser inglés pero puede ser qué sé yo hay por ejemplo en en algunas licenciaturas tienes que tomar una lengua moderna no solamente inglés puede ser francés puede ser portugués puede ser alemán puede ser catalán ruso mapungún pero por lo general francés obviamente pero el inglés es como el 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 más masivo ¿qué pasa? imagínate que estuviste en un colegio donde tuviste mucho inglés muchísimo inglés puedes puedes dar una prueba y eximirte ahí te vas nivelando por ahí la idea yo creo que es ponerse a estudiar otra lengua o no yo aprovecharía ya que estamos ahí puedes tener cuatro cuatro niveles lengua uno lengua dos lengua tres lengua cuatro super pero sí te puedes eximir ah perfecto nos preguntan hay dos preguntas de hecho sobre ¿qué son los seminarios? ¿cuáles son los seminarios de historia? de la en específico de la licenciatura son las especialidades claro son las especialidades lo que pasa es que las licenciaturas todas están enfocadas a una a una a una primera fase ¿no? que es de estudios generales de estudios de base que son para formarte por ejemplo historia historia antigua historia medieval ¿no? historia de Chile historia de América y luego tú te vas especializando entonces esos seminarios son justamente son seminarios de especialización ¿no? con con profes tenemos súper buenos profes no es que lo diga yo la historia tiene ahí un súper buen staff de profes muchos de ellos premios nacionales perfecto nos preguntan nuevamente ya ahora que ya hablamos un poco de los idiomas nos hacen preguntas respecto a eso sobre ¿qué talleres o qué cursos de otros idiomas puedo aprender en la facultad? si podemos nuevamente contar cuáles son las opciones claro está inglés está francés está portugués está catalán está alemán está ruso está italiano está mapudungun si se me escapa alguno por favor que no se me escape ninguno pero sí no, pero soy malo bueno, si no está todo en la página tenemos un sí, está todo ahí está todo ahí pero a veces tenemos uno que es más cortito hasta de euskera de lengua y cultura vasca maravilloso pero ese es más cortito más chiquitito pero qué ganas que estuviera ahí bueno, también está latín y griego obviamente y luego ay, miren esto me van a matar lo que pasa es que tenemos esta esta facultad con estas licenciaturas estas licenciaturas están ahí adscritas a un departamento o más de un departamento por ejemplo literatura tiene las dos literaturas tienen parte en el departamento de lingüística y en el departamento de literatura son departamentos con sus profes sus directores pero también tenemos centros está el centro de estudios árabes el centro de estudios helénicos el centro de estudios judaicos tenemos el centro de estudios de género tenemos el centro de estudios latinoamericanos el centro de estudios de ética aplicada tenemos una maravilla de centros entonces claro ahí también sobre ahí en esos espacios se da sobre todo por un lado para posgrado pero por otro lado hay muchos cursos de pregrado que uno puede tomar por ejemplo el centro de estudios árabes ofrece árabe el centro de estudios judaicos ofrece judaicos el centro de estudios griego y neolenístico enseñan griego clásico griego moderno así que nada hay muchas aburrirse jamás no nos aburrimos con la facultad qué bueno nos están preguntando nuevamente sobre me imagino que la carga académica de estudios internacionales si es mucha lectura me imagino porque es la pregunta súper amplia cuánto la demanda que hay en la carrera de estudios internacionales la carga claro es que ¿sabe qué? esa es una pregunta yo soy tan mala para responder esa pregunta pero es una clásica pregunta ahora se lee mucho pero claro si es que te gustan las humanidades tienes que estudiar mucho en el último tiempo claro se han ido adecuando las cosas por ejemplo ahora en este contexto en el contexto de la pandemia nos hemos tenido que reducir porque imagínense estar leyendo del computador de la tablet del celular con el desgaste ahí los ojos cansancio qué sé yo el año pasado con octubre estábamos con la cabeza en otro lado ¿se fija? entonces se va adecuando pero claro piensen ustedes que es la universidad de Chile entonces hay siempre ahí una suerte de exigencia de base no es que estés todo el día estudiando ¿no? y sin dormir a no ser que no te organizes bien pero siempre cada asignatura está pensada justamente para eso toda estoy hablando de toda no solamente de estudios internacionales está pensada con una carga académica para que tú puedas rendir y si a veces se excede nos falta el profe yo misma por ejemplo yo soy yo soy de esas se excede ¿qué haces tú? lo conversas todo esto se dialoga entonces se conversa en ciertas instancias ¿no? con los comités académicos con tus representantes muchos ¿saben qué? la profesora mil páginas para leer cómo lo hacemos y bla, bla, bla ya se habla y se hace ahí y se llega a un acuerdo ¿no? pero sí entras a estudiar humanidades se se estudia mucho se estudia mucho pero si te organizas bien puedes tener una vida perfecta puedes practicar deporte ir al cine ¿no? estar con los amigos esa es la instancia más maravillosa que hay en la academia en la universidad conocer a tus padres nada más lindo que entrar y encontrarte con varios que vivirán con lo mismo que tú que se emocionan con lo mismo que tú que les gusta leer lo mismo la misma música para mí esa es la instancia más maravillosa y obviamente que hay un momento de sociabilidad enorme la clave es organizarse bien ¿no? estudiar en conjunto también exacto y eso de alguna u otra forma es algo que va a afectar ya sea en las carreras de licenciaturas que estamos hablando ahora o en otras algo que en la Chile en otra institución también entonces se puede al comienzo también un poco de mi experiencia cuesta un poco pero uno va poco a poco adaptándose a los cambios no y luego te pica el bichito ya te gusta estudiar mucho no a veces uno puede estar ahí y dice chuta esto no era lo mío y no era lo tuyo nomás y te vas la vida es larga o sea uno puede equivocarse salir entrar descubrir que te gustan otras cosas ¿no? pero si lo tuyo es esta cosa humanista de formarte y aprender esta facultad es lo tuyo super ahora nuevamente retomando licenciatura en historia nos piden que podamos nuevamente hablar un poco sobre esta licenciatura de qué es cómo se vive esta licenciatura en la facultad y también un poco del campo laboral del campo laboral historia una carrera tan linda ¿no? bueno la historia cuatro años ¿no? hay una base ahí de formación general donde se enseña historia mundial historia de América pero el enfoque obviamente al estar en Chile ser chileno es obviamente el estudio crítico ¿no? chileno y siempre esta reflexión crítica en torno a todo y lo vamos atrayendo a la actualidad chilena ¿qué se estudia? obviamente al ser historiador tienes que estudiar historia de la antigüedad de Europa de América de Chile memoria etnohistoria pero el énfasis justamente va a estar en la historia de Chile en la etnohistoria esa es la característica ¿no? siempre yo lo digo o sea y me acuerdo unos amigos míos que entraron a estudiar historia y vieron pucha lo mío es más historia medieval hay otra universidad que se especializa mucho más en historia medieval la Chile el departamento de la historia de la Chile es una historia crítica ¿no? más bien de un sello americano hispano chileno ¿no? y las características del estudiante y doy fe de ello como les decía al principio este afán crítico con la realidad con el contexto con el entorno ¿no? hay un sólido conocimiento historiográfico bueno también hay historiografía ¿no? la historiografía es cómo estudiar historia y cómo hacer historia porque una cosa es estudiar historia y formarte en la historia y otra cosa es tú mismo hacer historia y eso en la Chile mi sobrino estudió historia en la Chile y ahora está haciendo historia de las salitreras en el norte los movimientos sociales ¿no? una formación a mí en lo personal me encanta la escuela de historia como les decía hay un enfoque muy importante respecto a la relación con el medio con las desigualdades sociales justamente los movimientos sociales ¿no? esa otra historia porque si ustedes se dan cuenta muchas veces uno aprende la historia de los grandes los grandes reyes los ganadores los presidentes los procesos pero ¿dónde está la otra historia? la historia de los olvidados de los oprimidos de los silenciados eso en la Chile se estudia mucho ¿no? salidas profesionales obviamente ser profe de historia en un liceo a posteriori o sea hacer los cuatro años de licenciatura y luego hacer la especialidad que se necesita mucho ¿no? luego puedes hacer también vinculación con el medio vinculación con la comunidad periodismo cultural divulgación trabajar en archivos ¿no? luego también gestión cultural pero pura ¿no? trabajar en museos que maravilla en archivos en bibliotecas ¿no? trabajar en gestión de patrimonio en programas culturales y luego la vida académica que en algún momento leí a ir a la rápida un comentario que es tan difícil es verdad es difícil o sea quiero ser profe universitario oye si te lo propones lo puedes lograr pero es un camino largo largo no terminas nunca de estudiar de partida yo tengo 43 años y sigo estudiando para que antes de comunicarme con usted estaba estudiando ¿por qué tienes que estar siempre formándote formándote y publicando divulgando ¿no? investigando pero si ustedes o sea uno se lo puede proponer pero vean ustedes que hay mucho más que eso porque a veces uno dice pero bueno ¿qué hago? soy profe de historia de liceo y a mucha honra ¿no? qué maravilla que se necesita se necesita formar a gente en una historia más bien crítica ¿no? y conocer nuestra historia de Chile desde otro tipo de punto de vista perfecto muchas gracias Soledad nos van quedando 10 minutos así que vamos haciendo las últimas preguntas bueno nos preguntaban sobre cuánto dura después sacar la pedagogía después de terminar la licenciatura y bueno y le respondieron en la Chile en el departamento de estudios pedagógicos son tres semestres para que lo tengan ahí en cuenta también nos preguntan ¿hasta qué nivel se enseña latín y griego en licenciatura en filosofía? si es muy avanzado algo más como una base estudias tienes tres de tres a cuatro cursos de latín y griego ¿no? pero si si lo tuyo es seguir estudiando ahí tienes el centro de estudios neolénicos y tienes a grandes latinistas que puedes que pueden seguir formándote ¿no? nosotros llegamos a tener en mi época o sea yo como con otros compañeros llegamos a tener hasta latín 7 pero era porque se lo pedíamos a la profe así profe háganos otro latín ahora ¿cuál es el enfoque del latín y del griego cuando estudias filosofías? es justamente para leer los textos o sea porque hay diferentes maneras para aprender lenguas hay lenguas que las aprendes para manejarte en lo práctico ya voy a aprender alemán porque me voy este verano a Berlín entonces vengo a aprender a preguntar en el metro preguntar las direcciones preguntar en un restaurante ese es un tipo de manera o sea una herramienta una forma de enseñar una lengua pero ¿qué pasa por ejemplo si quiero aprender inglés para leer a Shakespeare es otra manera tienes que aprender de partir un inglés isabelino y formarte en ese inglés isabelino y leerlo ahí bien eso pasa con latín y griego en filosofía son enseñanzas para leer textos para leer filosofía en griego y para leer filosofía en latín super nos preguntan si una persona quiere sacar las dos menciones en lingüística y literatura ¿tienes que estudiar dos veces la carrera o puede sacarlas las dos para leerlo o una otra o otra ¿cómo es exactamente? no es común no es común que se dé pero cuando se da tienes que quedarte un tiempo más porque si te das cuenta hay un primer ciclo de dos años que es de formación general donde te dan las herramientas generales tanto de lingüística como de literatura esto sobre todo pensando en un humanista y también pensando en alguien que va a hacer la pedagogía sobre todo o sea formarte muy bien para luego elegir lo que te interesa a ti porque luego la especialidad te dan es una una parrilla pero variada variada que a veces cuesta tanto yo como soy la jefa de carrera tengo que hacer los horarios y es como cuando no sé si eres dulcero bueno yo no soy dulcera soy más de queso pero es como que te pusieran 20 postres yo creo que yo quiero tomarlos todos eso pasa son tantos ramos el estilo súper interesante de poesía de literatura de narrativa de lingüística histórica lingüística teórica gramática histórica gramática no sé qué entonces ahí vas eligiendo y son dos años de especialidad entonces claro te tendrías que quedar un poco más de tiempo para hacer la especialidad tienes que elevar una solicitud especial y todo pero pero es eso ahí está la posibilidad especial en este caso hay varias como cuatro preguntas seguidas sobre estudios internacionales si puedes dar algunos ejemplos un poco más específicos quizás de campo laboral en esta carrera campo laboral oye como yo no soy de estudio internacional acá el me voy de inmediato a la al torpedo que tengo mientras tanto aprovecho de contarles que también nos preguntan sobre dónde pueden estudiar con un estudiante de la facultad refuerzo la idea de que nosotros tenemos nuestro chat futuro mechón los días miércoles y viernes tenemos una persona conectada de la facultad de filosofía y humanidad son estudiantes de la facultad así que ahí pueden hacer más preguntas sobre esta licenciatura sobre estudios internacionales hablar de la experiencia de la vida universitaria le van a contar ahí pueden incluso preguntar de los carretes no tengan vergüenza son estudiantes así que sin vergüenza preguntar todo lo que ustedes quieran así que ahí la salida sí las salidas laborales oye es súper interesante porque es un es una gama amplísima que se divide en dos áreas primero análisis y gestión internacional o sea Chile relacionado con el exterior primero te forman para poder recabar información sobre acontecimientos y problemas internacionales por ejemplo les doy el caso el problema que hubo ahora en en el Líbano con la explosión bueno uno de nuestros profes de derecho internacional que tuvo que hacer bueno uno especialista que habla árabe y todo leer las noticias y de alguna manera entrar ahí armar qué pasa acá qué sucede lo llaman tiene que escribir etcétera etcétera sintetizar y elaborar propuestas sobre cursos de acción y tomas de decisiones sobre qué hacer frente a conflictos frente a problemas ¿no? frente a dilemas frente a a catástrofes también ahí tiene que haber un especialista en en internacional participación en el diseño de políticas estrategias e instrumentos vinculados a asuntos internacionales vinculados con el Estado con el sector privado con organismos internacionales con ONGs y con sociedad civil o sea en rigor si doy vuelta este torpedo que me hicieron para explicarles bien puedes trabajar en el Estado en el sector privado en organismos internacionales de ONG y en sociedad civil en todo este tipo de cosas ¿no? viendo estrategias analizando problemas recabando datos ¿no? entonces súper interesante y por otro lado esos análisis y gestión y por otro lado la investigación interdisciplinaria ¿no? o sea identificar y formular problemas en el área de estudios internacionales ¿qué está pasando? qué se necesita qué sucede qué se puede hacer en Chile etcétera etcétera con el fin de estudiar sus aspectos relevantes y contribuir al conocimiento de la materia ahora que yo les digo que lo leo que lo pienso digo ahora más que nunca se necesitan ¿no? con los momentos que estamos viviendo como país ¿se dan cuenta? o sea estamos quizás a puertas de redactar una nueva constitución de y eso es largo es larguísimo de construirnos ¿no? como Estado como República como Sociedad ahí se necesita muchísimo de esto o sea bueno ¿a quién miramos? ¿qué país nos interesa? ¿qué pasa en tal país? y ahí está lo de internacional es una carrera estupenda bueno a mí me gustan todas realmente yo las hubiera estudiado todas ¿los estudios comparados cómo se llaman? ¿qué pasó por ejemplo en Colombia en su proceso constitucional o quizá todo eso es un aporte como de la licenciatura en estudios internacionales ya en la última nos quedan dos minutos así que ya con esto cerramos las preguntas que no alcanzamos a contestar disculpas a todos y a todas pero refuerzo nuevamente que tenemos nuestro chat disponible para ustedes los días miércoles y viernes van a haber personas de la Facultad de Filosofía y Humanidades para responder todas sus dudas ¿ya? recordarles también que la próxima semana vamos a tener un live sobre salud mental en tiempos de COVID como ahí vamos a estar con Bania Martínez que les va a poder dar algunos consejos y apoyo en todo este proceso que es muy complejo para todos y para todas y más ustedes que están a punto de cambiar completamente su rutina al pasar a la educación superior así que ahí súmense y próximamente también vamos a tener otros live sobre bueno los ingresos especiales que tiene la universidad el día lunes 31 de octubre luego el de financiamiento que les había comentado vamos a hablar de becas de la gratuidad etcétera el día 3 de septiembre y también tenemos el de pedagogías para todas y todos los interesados que están en la licenciatura para luego especializarse en los estudios pedagógicos va a ser el día 1 de octubre para que se sumen también a todos estos lives ¿ya? así que con ello no sé Soledad si quieres dar unas últimas palabras nos quedan un minuto un minuto gracias gracias por estar interesados en las humanidades gracias por estar aquí gracias por tantos corazones por tanto agradecimiento bienvenidos lo que necesitamos en este momento en el mundo es humanismo y humanidad y eso lo puedes encontrar de una manera maravillosa en esta facultad y en esta universidad no es que formemos parte de esta comunidad pero yo en lo personal me siento muy feliz de poder trabajar ahí y muy feliz de saber que sigue habiendo gente maravillosa que quiera estudiar humanidades así que bienvenidos mucha luz mucha fuerza porque yo sé que este ha sido un año muy difícil para todos y nada les envío ahí un abrazo de oso gigante muchas gracias Soledad recordar que este live va a quedar guardado en nuestro IGTV igual que todos los live que ya hemos hablado preguntaban por las otras de humanidades ahí están guardados derechos ciencias sociales etcétera así que muchas gracias a todos y a todas gracias Soledad buenas noches que descanses y un abrazo a todas y a todas que estén muy bien que estén también chau chau chau